Bueno, William Vargas, administrador del Hospital San Francisco de Asís, usted ha hecho un anuncio que por muchos años se ha esperado en el Cantón de Grecia, que es prácticamente ya la solución para el terreno aquí aledaño y poder construir una torre médica de emergencias. Sí, lo he hecho fundamentado en la información que me dio la dirección jurídica de la institución que me informaron que la próxima semana, a más tardar, estaría la señora gerente de Infraestructura y Tecnología de la institución, en representación de la institución, firmando la escritura de estos terrenos. Ahora, ¿se pretende construir una torre de emergencias o qué quieren hacer en este terreno? Bueno, esa es la idea. Este hospital tiene muchas necesidades y la idea es construir una torre médica. Tenemos ideas de lo que queremos para ir. Hay muchas necesidades en el hospital. Hay necesidades donde ubicar, por ejemplo, el servicio de farmacia, el servicio de laboratorio clínico, el servicio de emergencia. Y entonces pensamos en que la solución es una torre médica. ¿Ustedes consideran que hiciera un proyecto que podría hacerse dentro de este gobierno o habría que esperar hasta la próxima administración, tomando en cuenta que el otro año ya hay cambio? A nosotros nos gustaría que esto se hiciera lo más ágil posible, pero muchas cosas no dependen de nosotros. De nosotros hay mucha voluntad, pero tenemos que coordinar con las entidades que tienen el poder económico en la institución y la decisión política también. Si pudiera por nosotros, ojalá no pasara esta administración. Don William, usted habló de 10 millones de dólares de inversión en el hospital en los últimos años. ¿Es así? Sí, aproximadamente en lo que es las infraestructuras que acabamos de inaugurar y el equipamiento que se ha incorporado al hospital, hay una inversión de aproximadamente 10 millones de dólares. Gracias.